¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Alejamos a los manitos! ¡Acompáñenme! ¡Qué alegre! ¡Siempre a TV, que se va a tener feliz! Andan diciendo por ahí Que nuestro país es un orgánico Que la cigüeña nos trae a nacer Que existimos en casualidad ¡Mentira! ¡Alejamos a los manitos! ¡Mentira! 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 ¡La libia! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Que Dios nos crea hoy! ¡No bello de monos! ¡No, no, no! ¡Y nubre en agua ajo! ¡No, no, no! La cigüeña no me trajo. ¡No, no, no! ¡Y nubre en agua aquí! ¿Quién fue? Fue mi Dios, el Dios de la creación Fue mi Dios, fue mi Dios Fue mi Dios que me hizo a mí, me hizo a ti, me hizo a mí Y la cigüeña, ojo, y la viva, y la crudera, y el chupeta, y uno de los monos, y el otro en acuerdo Todos venimos de papá y mamá, y decidimos el primer abajo No es la cigüeña y el orangado, somos el fruto del amor de Dios No de los monos, no, 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 mi luz del aguajo, oh, oh, oh No de los monos, no, 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 si una no me trajo No, 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 quien nos trajo a mí, me hizo a mí, me hizo a mí, me hizo a mí Fue mi Dios, me hizo a mí, me hizo a mí, me hizo a mí, me hizo a mí Fue mi Dios, el Dios de la creación Jesucristo, el beso de Dios. Amén. Hagamos al hombre nuestro padre que me canta. Fue el hombre, un ser, que goza, conviviente, un alma viviente. Luego de su nacimiento, de vida, es un año, después de habernos encontrado, y me quede en la jardín, ¿eh? Amén. Amén. ¿Te gustó la canción? Sí. Sí. A ver, a ver, mal. No vengo de mono, no, no, no. Ni un renacuajo, oh, oh, oh. ¿La cigüeña se trajo? No, no, no. ¿Quién nos trajo aquí? Fue el hombre. Fue el señor de la creación, nuestro Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muchísimas gracias.